¡Mañana va a huir chata! ¿Ven? Hermana va a huir chata yo o la jam Ahora vamos a tirar de marcas ¿A qué este lista? ¿En dónde viene? ¿Eso es guía? ¿Eso es guía? ¿Eso es guía? ¿Que es tu? ¿Qué es tu? ¿Vas a ir a ver este hombre? ¡También! ¡Que se ve bien! No, nunca, ni se ve, el futuro doctor. ¿Qué es eso? ¿Puede la verdad? ¿Es que es tuve? ¡Mamá! 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 ¡No me dices! ¡No me dices! ¡Mamá! ¡Esta es la verdad! ¡Gracias! 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 ¡Erika! ¡Baby, vas a Kultur! ¡Mira! ¡Ya tu as pensé algo! Ok, ok, ok. ¡No, ok! De hecho, él ya un hombre de las reglas, pero creo que él tiene muchos años de lo que ella cree. Ella tiene un hombre de las cosas que se leone. El se leone con el suerte. ¿Druly speaking? Es una tienda de la madre. ¿No? No, nunca me hagas. Pero no, 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 no. No, 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 no. Y Erika, no, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué te ponemos la pierna? No se ve la barra. No se ve la barra. ¿No? No se ve la barra. ¡Mama! 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 ¡No te y vas! ¡Mamá! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Suscríbete al canal! Ya sabes que es una cosa que me da con una persona. Erika, mi amor es muy pronto. No hay que ver con le gero de mi familia. No hay que ver con esto. ¡Ey! 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 La persona dice que lo que hace ella está siendo. Si el ruido le hace algo así tiene que verle. Se va bien y va. La gente hace que la gente se quiera, se sacara de dolor, de dolor, de dolor, de dolor, de dolor, de dolor. ¡Ese es el dolor de dolor, de dolor! ¡Se va a إنcer la vida! Acaba, aquí. Todos todos los hombres. ¡Tabo! 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 ¿Para que pueda ser un hombre? No, yo, yo te he죠. ¡El pueblo ni un hombre que le hubiera. ¡Has sentido! La hija, ¿qué pasa? ¡No, no! ¿Qué pasa con la tina? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 y a su sacriada por el mar ¡Mai! ¿Qué llamo? ¡Mai! ¡Yo tengo un momento en el mar ¡Yo! ¡Yo! ¡Tinny baby! ¡Yo! ¡Tinny, Tinny! ¡Tinny, Tinny! ¡Rado, para allá! ¡Yo! 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 ¡Ay, malo! ¡Yo! ¡Tinny, Tinny! ¡No te lo Arts! ¡They le, Guillayo! ¡Sí! ¡No te lo haré de ir! ¡No te lo haré de ir! ¡Horé! ¡Yo tengo nadie! ¡Ah! 아주 el mismo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!